Está mejor y bueno, más allá de las ganas que tenía de jugar hoy, obviamente que los dolores eran insoportables, pero bueno, tenemos mucha fe de que el domingo va a estar. Obviamente es un jugador que le encanta jugar al fútbol y más las finales y va a hacer todo lo posible para estar seguramente. Sí, 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 hablé y bueno, obviamente que todo el mundo sabe qué dolor puede tener eso, pero bueno, cruzando los dedos para que pueda recuperarse y estar el domingo, ¿no? Supongo que, bueno, dependerá de estos dos días cómo va. Esperemos que tanto él como Ney puedan estar. Sin duda son dos jugadores básicos para nosotros que cuando cuentas con ellos, pues el equipo es mucho más fuerte.